Un poco más grande de lo que están, un poquito de experiencia y bueno, obviamente que sumar, sumar en lo que se necesite. Estamos a disposición de dar lo que nos pidan. Así que bueno, esperemos darlo de la mejor manera y no va a haber ninguna duda que vamos a dar al máximo. Ellos van a dar todo. Se viene el próximo Federal A y está claro que Talleres debe empezar a subir de categorías para llegar a la máxima alguna vez. Son un poco más grandes que el resto del plantel. Por ello, están agradecidos, como es el caso de Raimonda, que con 35 años le dijo sí al albiazú. A esta edad, que quieran contar con uno para semejante desafío, no es poca cosa. Después seguramente el llamado y el hablar con el entrenador entusiasma mucho. Sabemos de que Talleres, por ahí está en una situación o en una divisional que no le corresponde. Intentaremos entre todos, el grupo en general, posicionarlo en otra divisional distinta y de ahí en más decidirán como para poder volver a pegar el salto que corresponde. Cudelka se encontró con todos sus jugadores. Tiene tiempo para trabajar y emparejar el equipo. Tenemos que hacer una semana de introducción donde tenemos que equilibrar la conformación del plantel en su parte numérica, en su cantidad. Indudablemente todas las personas, todos los jugadores que vengan, tienen su individualidad, su estado actual distinto. No son los mismos de Talleres que han tenido sus vacaciones y vienen de sus vacaciones, a jugadores que ya vienen con una pretemporada hecha, otros que vienen ya hasta con un inicio de grado de competencia por lo menos amistoso. Entonces tenemos que equilibrarlo. Pero tenemos tiempos, muchos tiempos antes del inicio del campeonato. Formalizaremos una introducción bien, bien concreta hasta el fin de semana, donde lo más probable es que nos vayamos a concentrar durante otra semana más y ahí ya unifiquemos todo.